Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Tobías Crespo, diputado del Partido Fuerza del Pueblo por la circunscripción número dos del Distrito Nacional. Tobías, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Buenos días, Laura, Percio y Alberto y a todos los televidentes. Gracias por la invitación de nuevo a este espacio. Crespo, dice Leonor Fernández que hay suprapoderes. Habla del poder de la iglesia, el poder supremo, Dios, y que está de acuerdo que en las escuelas se ponga la Biblia como lectura obligada. Explícame eso. Mire, siempre, aparte de los poderes que establece la Constitución, siempre ha habido poderes fácticos, ¿verdad?, que tienen gran incidencia. Bueno, la iglesia y el cristianismo es un ejemplo de ello. Te parece que no es fáctico, esto es súper. ¿Eh? ¿Cómo es? Te parece que no es fáctico, sino súper. Súper poderes. Pero en el caso de la expresión del presidente, que fue más allá, dice que el político que quiere ser exitoso, ¿verdad?, debe estudiar a Jesucristo y su historia. Y es verdad, cuando tú analizas el desenvolvimiento de Jesucristo y de escudriñar la Biblia, es importante ver no solamente la historia del cristianismo, sino de la humanidad y lo que ocurre, lo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. En el caso específico de leer la Biblia, que hemos visto ya algunos legisladores y legisladoras que están opuestos a esto, Alberto, yo fui el criado en un hogar cristiano y nuclear. Y no quita, decía, ayuda el escudriñar y leer la Biblia, porque las enseñanzas, los valores y los principios que están ahí, te marcan para toda la vida. Yo entiendo que el que hace eso, su comportamiento, no estoy diciendo que en un 100%, ¿verdad?, porque puede desviarse. Y dicen que Jesucristo vino a buscar a los que estaban fuera del redil, no a los que estaban en el rebaño. Y en cierto sentido del límite. Sí, de control, de límite. Balaguer, que era una figura eminentemente política, y que yo digo que era el que menos creía de todos, pero el que más usaba la iglesia, dijo en su obra a un cortesano... Como es Perse, el que menos creía y el que más usaba. Y el que más usaba la iglesia. Dijo que la Biblia, la historia de Jesucristo, era falsa o verdadera, una historia perfecta. Y entonces explicaba las razones de un poco de ese sentido político, de la utilidad de conocer los preceptos bíblicos. Y sobre todo... Que al final es la historia. Y sobre todo en este momento, ante tanta angustia producida por la pandemia, o la pospandemia, o la covidianidad, como le han llamado algunos, el establecimiento de lo que en el cristianismo se llama la fe. La fe, la expectativa, ¿verdad? De que algo mejor va a llegar, y aunque no exista, tú no lo puedas ver, tú entiendes que vendrá algo mejor. Cuando tú no tienes el control de la situación, aparece la fe. Si bien, viendo de esa manera, Crespo, viendo de esa manera, supongo que el presidente Leónel Fernández ha bajado la línea, entonces, a sus legisladores en el Congreso, para que sigan la opinión de la Iglesia Católica en torno al aborto. La penalización del aborto. No hablo de ese tema en específico, sino siempre los líderes religiosos, con el mensaje que dan... Porque esa es la línea... Bueno, en la fuerza del pueblo, nosotros hemos votado por el código. La posición nuestra en las votaciones, tanto en primera lectura y en segunda lectura, ahora reciente... ¿Con las tres causales o sin las tres causales? Sin las causales, porque solamente se introdujo una, que es el Estado... Porque el presidente Fernández ha insistido mucho en que lo llevemos al Constitucional. Terminará ahí, finalmente. Y tiene que ver, porque en la Constitución del 10, parte de las negociaciones y las conversaciones que se hicieron, fue como se estableció el famoso artículo 39. De las presiones. ¿Verdad? Pero mira, presiones, a menos que se intente... A menos que se intente... Artículo 39, ¿verdad? No, el 37. Sí, 37. A menos que se intente cambiar en esta propuesta el artículo 37, que puede haber algún interés en eso, la decisión final sobre las causales va a terminar en el TC, en el Tribunal Constitucional, porque el artículo 37 es muy específico, no deja espacio a... La Iglesia Católica tiene, y los sacerdotes, en sentido general, con sus obispos, tienen una presión al presidente Luis Abinader para que tome partida en torno a esa posición de la Iglesia Católica en el Congreso, que ponga que él puede, que no se puede permitir, que el aborto, que la concesión desde el principio y que él puede... Escuché ahora mismo, en fin de semana, primero uno que le dio duro y después otro hablando sobre eso, de que el presidente de la República puede imponer su voluntad en el Congreso. Bueno, pero es que el presidente de la República ha manifestado la posición contraria. Contraria, pero ellos comenzaron a presionar para que él varíe su opinión. Como dijo Hipólito Mejía, nosotros no somos quién para darle recomendación al presidente, ¿verdad? Los presidentes saben mucho, están muy informados, pero su posición siempre ha sido con las causales, y él lo ha dicho de manera pública y reiterada, y tiene compromisos una gran parte del gobierno con ese tema. Pero yo creo que debería dejar que sea el Congreso, porque hay una parte mayoritaria de la sociedad que no está en eso. Fuera de la gente que tiene doble discurso, ¿verdad? Y doble moral, que por un lado te dice una cosa, y por el otro lado es otra. ¿Pero cuál es la mayoría? ¿Cuál de las dos de la mayoría? ¿Lo del doble discurso o lo de...? No, de que se mantenga las causales fuera del código penal. Y lo hemos visto, Percio, en las votaciones. En los 11 años que yo tengo ahí, se ha aprobado tres veces el código. Y la posición que se ha aprobado es sacando las causales. La última vez el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, pero no los artículos en sí, sino el procedimiento que usamos nosotros. Sacando las tres causales, pero sin el aborto, dejando el aborto. ¿Tal como está? No, la última vez que aprobamos las causales estaban fuera, solamente se estableció. Se sacaron las tres causales, pero el tema del aborto, como está establecido en el código, se ha dejado. Ah, no, sí, eso sí, la penalización del aborto. Porque es que hay una confusión también, don Percio, con el tema del aborto, el aborto per se, ¿verdad? Y una realidad que se da no solamente en República Dominicana, que son las tres causales, cuando hay incesto, cuando hay violación, o cuando hay un estado. Porque se planteó en un momento, en mucha gente sí. Se planteó en un momento, como solución, sacar el tema del aborto con las tres causales y discutirlo en una ley especial. Así estaba, y se hizo un informe aparte. Había una comisión especial trabajando las tres causales, que en ese estaba presidiendo, creo, el diputado del PRD, Héctor Félix, y había un grupo de diputados, mientras otra comisión, que era la de justicia, estaba trabajando el código ya tal cual venía. A veces, y lo que pasa es que se sacaron solo las tres causales. Pero uno se pregunta, Tomías. Pero puede haber una ley especial para eso. No, pero solo las tres causales. Uno se pregunta, y se lo preguntamos a un diputado, incluso joven, sentado en esa silla. Ese que yo soy viejo. No, no, joven, igual que usted. Maduro. Es decir, ¿aceptaría usted ser abuelo de una violación a su hija? Bueno, esa situación no se nos ha dado. Creo que usted me hizo esa pregunta en un programa previo. Bueno. Pero cada posición es individual. Pero nosotros debemos tener, persio, un código. Siempre las leyes tienen una excepción. Es decir, está la parte general, regular, y siempre las leyes dejan una excepción o el espacio a una excepción. Pero es interesante que el que hace la ley no le quiera imponer a alguien lo que él no estaría dispuesto a hacer o aceptar como algo válido. Bueno, pero ya hay una constitución que establece. Para eso, entonces, tendríamos que cambiar la constitución. Pero eso, al margen de que exista la constitución, es porque la constitución la hacen los hombres también, los seres humanos, las mujeres, los hombres. Usted sabe algo importante que nosotros... La del 10 la hicieron, la hizo el Congreso. Pero nosotros en estos 16 años o 20 que se ha trabajado el código, hemos dejado de entrar a los temas más importantes del código. Y las causales dividen a la sociedad en todo el mundo, no solamente en República Dominicana. Y el dominicano no se ha escudriñado realmente los 106 artículos que tipifican delitos y crímenes que anteriormente no estaban, que son de las cosas que yo creo que deben socializarse. Pero esa no es una justificación para decir que no somos capaces de ponerlo de acuerdo en cosas cruciales para sacar algo que creemos que es importante. Pero ese debe ser el rol del Congreso y de la sociedad. En las cosas que estamos de acuerdo, avanzar. Y las que no estamos de acuerdo, dejarlo un momento ahí para que cuando la sociedad o el país esté preparado, entiendo yo. Si no, entonces nos vamos a empantanar y no vamos a tener nunca código. ¿Cuáles miembros de la fuerza del pueblo forman parte de la comisión bicameral? ¿Cuáles legisladores? Sí, ¿cuáles diputados de la fuerza del pueblo? Omar Fernández, es miembro de la comisión de justicia que está trabajando el código penal. Son 27. Eso es lo que me da a mí con la experiencia que tengo es que no creo que de ahí pueda salir un código. ¿Y un solo representante de la fuerza del pueblo? Bueno, generalmente, él ha sido el que ha estado representado. Hay 9 senadores y 17 legisladores de los diferentes partidos. Pero en el caso de la fuerza del pueblo, la posición, ¿cuál es en torno a ese tema? ¿No a los individuales o no tienen posición? Sí, la posición de la fuerza del pueblo es y ha sido que tengamos código penal. Código penal en cuanto a las tres causales y el aborto. Que va a terminar en el Tribunal Constitucional. La posición del presidente es que lo define el Tribunal Constitucional. Sí, el TC. Esa es la posición nuestra, votar por el pueblo. Pero hacer una ley con el aborto y las tres causales o que se apruebe como está ahora con el aborto penalizado y que vaya entonces al tribunal. Alberto, es que cualquiera de las dos opciones va a crear los niveles de conflictividad que hay entre los sectores en pugna. Va a obligar que se apruebe de una forma u otra. Van a terminar, van a someter un recurso al Tribunal Constitucional para que, en definitiva, decida. Si usted saca el aborto con todo a una ley, no hay manera de llevarlo al Constitucional. Porque, ¿qué va a alegar el Tribunal Constitucional? ¿Que lo tienen que meter igual? No, no puede hacer eso. Porque sería una manera de legislar o imponerla. El Tribunal Constitucional nuestro no hace la labor del legislador negativo. Es decir, no sobrescribe, sino que manda, declara en Constitucional o no, un artículo o una ley. Que es contraria a la Constitución. Exactamente. Pero no puede sobrescribir o sustituir al legislador. Tobías, con el tema del proyecto de ley de telecomunicaciones que tú introdujiste ante la Cámara de Diputados, ¿cuál es el estatus actual? Bueno, hemos estado escuchando sectores. Recibimos a la... Primero lo tiene la Comisión Permanente de las TIC, de las Tecnologías de Información y Comunicación. Hemos estado leyendo el texto del proyecto de ley. También hemos escuchado a la Internet Society, capítulo RD, que es la sociedad del Internet. En cada país hay una sociedad del Internet que promueve un Internet abierto, democrático y sano. Bueno, también hemos recibido del Indotel una opinión, pero no sobre la ley, porque nosotros después le mandamos la ley, la comisión, sino sobre una iniciativa que ellos tienen con el BID para someter un proyecto de ley de modificación de la ley 153-98. Estamos esperando ya que el Indotel envíe las recomendaciones, si es que ha terminado la consultoría o asesoría que ellos pagaron a unos asesores locales basados en el BID. Y estaremos durante todo este tiempo terminando la lectura, el informe de Ofitrer. Ustedes saben que nosotros tenemos una oficina asesora, ¿verdad?, legislativa, así como lo tiene el Senado. Y esperamos que ya llegue el momento para que una vez consultado a todos los sectores, y tendrá que pasar por allá a Dora también, la Asociación Dominicana de Radiodifusora. Hay otros gremios que tienen que ver con la TICS, como la Cámara TICS, y todo el país haremos vistas públicas, consultaremos a todos, a la academia, y finalmente entendemos que llegará el timing político para que se modifique esa ley. ¿Esa ley en qué variaría en la actual? Bueno, lo que nosotros sometimos fue un texto nuevo, fue mi trabajo de tesis de derecho. En este año duramos un año trabajando el texto, analizando las debilidades de la ley y adecuarla a la constitución del año 2010, que es una constitución muy garantista, y una serie de leyes que posteriormente al año 1998 se han aprobado de manera en el sector, definiendo marco jurídico, como es la ley de crímenes de alta tecnología, la ley de comercio electrónico y firma digital, la ley de la protección de los derechos de las personas en su relación con la administración y los derechos administrativos, sobre la protección de los datos integrales, es trabajando todo el texto adecuado a la DECREA, ya yo lo había dicho acá, un ministerio de las TICS con una superintendencia, reduce el impuesto selectivo al consumo, un 10%. Nosotros somos el país que más paga impuestos, uno de los países en el mundo que más paga impuestos en las telecomunicaciones, lo que implica una barrera para que reduzcamos la brecha digital. 18 de ITEVIS, el 2% del FDT, del Fondo de Desarrollo a las Telecomunicaciones, y el día del selectivo al consumo, que se puso de manera temporal y se iba a desmontar, y nosotros en este proyecto estamos desmontándolo, llevando esos recursos para que se lleve internet, conectividad de banda ancha a través de las alcaldías, con wifi, internet gratuito, con empresas comunitarias, y que puedan las PYMES también, las MIPYMES, acceder a los fondos del FDT. ¿Y se le pone impuesto a los medios? No, no, no entra al contrario, nosotros entendemos que ponerle impuesto, cargar un sector tan estratégico, y hay una explicación que dice, cuando a un sector se le carga tanto, y sobre todo el selectivo al consumo, que generalmente los estados lo ponen a los cigarrillos y a las bebidas, porque entienden que no son saludables para la salud, pero el tema de tú grabar a un sector tan importante como las TIC, donde se ha demostrado que, por ejemplo, en el caso del G7, son los que invierten el 80%, en las TIC, creen en eso, y es una herramienta importante para el desarrollo, tú lo que debes desgrabar, desmontar, para permitir la universalización de los servicios que establece la misma ley. ¿Pero está planteado desgrabar los servicios de telecomunicaciones? Exactamente, en la propuesta nuestra, pero también... ¿Cuáles se van a desmontar de los impuestos? Bueno, el selectivo al consumo, que se puso en una reforma de manera temporal, que se quede, por ejemplo, nosotros somos de los que entienden que el 2%, que en muchos casos se ha utilizado para los centros tecnológicos comunitarios, debe ampliarse, porque eso lo que te lleva es a que la gente se mueva a un punto. Yo creo que tú en Vengan a Ver, en Dubergé, debe tener conectividad de banda ancha, porque desde que tú llegas una conectividad de banda ancha, tienes telefonía, tienes internet, y también posiblemente televisión IP, es decir, que puede darle lo que se llama los tres servicios, y está permitiendo el acceso y la oportunidad a gente de aquí, por ejemplo, de Piantini, de Serrayé, de Naco, que de otra forma no tendría acceso. Ustedes tienen que entender que las empresas de telecomunicación, yo trabajé 13 años en una de las principales empresas, no invierten donde no les resulte costo-beneficio, y eso es lógico, porque su objetivo es ganar. Y ahí entonces debe ir el Estado para suplir la falta de conectividad a esos sectores. Tobías, el presidente Fernández, ante la propuesta del presidente, la convocatoria del presidente, decía que acogía la mayoría de las convocatorias a proyectos específicos, excepto el de la reforma a la Constitución, pero no ha hecho ninguna propuesta en particular a esas reformas. ¿Pudiera este ser un tema que se lleve a la mesa como parte de la fuerza del pueblo? El presidente hizo una propuesta en su discurso, dice que generalmente los cautos nunca se equivocan. Es decir, sin hablar mucho, mandó un mensaje muy inteligente. Es decir, no es el momento para nosotros estar insertando el tema de la modificación a la Constitución, porque eso divide, al igual que ahorita hablábamos de las causales, divide. Porque de las 39 modificaciones de la Constitución, la mayoría han versado sobre mantener o ampliar el periodo presidencial, es decir, sobre la reelección, sobre ampliación de mandato o reducción de mandato, como pasó en el 94 con Balaguer, en una crisis política. Aparte de que se toque o no la Constitución, ¿tendrían ustedes temas específicos? Por ejemplo, usted ha mencionado este de las telecomunicaciones, que iría perfectamente en el pacto de reforma fiscal. Está el tema de las telecomunicaciones, hay un gabinete de las TIC, así como hay un gabinete de transporte, donde uno de los temas de los ejes fundamentales es la modificación de la regulación. Es decir, pero el tema de la Constitución para la aspiración del presidente Luis Abinader, que lo ha expresado, no es necesario. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución que establece la independencia del Ministerio Público. Luego vino una ley orgánica del Ministerio Público que establece y refuerza esa independencia, esa autonomía. Además de que en los propios gobiernos de Leonel Fernández, fuera de esta Constitución, fue que inició la primera reforma del Ministerio Público y la Justicia, entendiendo que el presidente nombraba a todos los fiscales. Con la ley orgánica, el presidente solamente nombra al Procurador General de la República y siete de los catorce adjuntos. Los demás miembros del Ministerio Público, yo he dado charla en la Escuela del Ministerio Público, sobre todo con la ley 63-17, empiezan en una carrera desde abajo en los juzgados como fiscalizadores desde el punto de vista de los juzgados de paz y los tribunales especiales. Luego, después de un tema de mérito, de evaluación y de competencia, pasan a ser fiscales en los juzgados de primera instancia. Posteriormente, bajo el mismo mecanismo de carrera, pasan a la corte y luego, entonces, bajo una evaluación también, pueden a través del Consejo Nacional de la Magistratura una parte de ellos ser electo en el Consejo a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia y las demás altas cortes. Aparte de eso, temen ustedes que tocar la Constitución pudiera habilitar a Danilo Medina. No, el que yo creo que debe temer al presidente Luis Aminadel, si esa es la intención. Bueno, porque se le cae el discurso de la independencia de la justicia de su Ministerio Público, porque si tú, uno de los logros precisamente... ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, porque si tú pactas una modificación para rehabilitarlo, uno de los logros que ha dicho el gobierno que tiene en la lucha contra la corrupción... ¿Pero y cómo usted va a pactar? Supongo yo... Porque necesita los votos, Alberto. ¿Tú sabes cuántos votos se necesitan para modificar la Constitución? El 75%, es decir, la tres cuarta parte, no se hace una modificación constitucional si no hay un gran pacto político. Incluso el mismo Danilo Medina en el 2015 tuvo que hacer un pacto con los demás partidos. Entonces, nosotros entendemos que nosotros tenemos un procurador general, un ex procurador preso, y un jefe de la seguridad del expresidente que está activo, que está preso, y otros funcionarios más. Y pregunto, ¿hubo que modificar la Constitución? ¿Hubo que hacer un cambio a ese ordenamiento? No, el presidente indicó que tiene una procuradora que es independiente, que ha actuado con toda la libertad, ha tomado el marco constitucional y jurídico del país y ha accionado. Y los resultados están ahí. Entonces, ¿qué adicional se requiere? Es la pregunta de nosotros. Bueno, la propuesta específica es que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que elija la posición del procurador o procuradora. Bueno, esa es la posición del presidente, pero nosotros, la Fuerza del Pueblo ha planteado una, que el Consejo Superior del Ministerio Público elija y presenta una terna que viene a daísos fiscales que vienen de carrera, y que el presidente de esa terna elija uno. Pero para eso hay que reformar... No, la ley orgánica del Ministerio Público solamente. No, pero no da el mismo nivel de independencia, sigue siendo una designación como quiera del presidente de la República. Claro, pero él no decide una persona. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que no sean miembros de las direcciones políticas, de las direcciones centrales, que no sean dirigentes políticos. Que yo creo que el ser político no denigra ni quita que pueda asumir una posición, pero vaya, nosotros tenemos... Es la misma clase política la que se vive. Al final, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? El presidente del Senado y un senador opuesto, del partido opuesto, el presidente de la Cámara, son íntes políticos que nombran el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero una cosa es el Poder Ejecutivo, que es uno de los poderes del Estado que elige, y otra cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una representación amplia donde está el mismo Congreso. Uno pensaría que desde el punto de vista de los congresistas habría el interés de participar de esa decisión. Pero Laura, si tú analizas los resultados de cada proceso electoral, esto es un país muy presidencialista, el que gana el Ejecutivo generalmente gana los demás entes electivos, y tiene el Ejecutivo, el partido de gobierno, mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. No ha sido diferente. ¿Qué te despolitiza eso? Vamos mejor entonces a trabajar, como ha hecho la propuesta, que lo he escuchado Radamés Jiménez, trabajar a un grupo de carrera que ya tenga experiencia, que actúe de acuerdo a la Constitución y la ley, y sin modificar la Constitución, el presidente va a designar de esos tres, que fueron a un concurso de oposición, el más correcto. No, esa no es una afirmación correcta. Acuérdense que al presidente Fernández le tocó estar solo en el Consejo. Ah, bueno, por eso fue una posición en el 94-96. Bueno, pero le tocó. Además, las reglas de derecho no se van pensando en las circunstancias fácticas. Sí, pero tampoco en los hombres, en la institucionalidad. Precisamente. Pero esta institucionalidad que está planteando la fuerza del pueblo tiene lógica. Con la ley orgánica del Ministerio Público se seleccionan tres fiscales de carrera y el presidente, sin modificar la Constitución, va a designarlo. Es decir, no se le quita esa facultad. Esos mismos concursos han sido cuestionados en otro momento. Claro. Bueno, es que a veces la cosa... Con ese mismo consejo del Ministerio Público. Y vuelvo a que no podemos personalizarla. Hay uno que fue anulado recién. Hay uno que fue anulado que fue un escándalo. Pero entonces no tiene sentido que tú anules para cambiar nombres por los nuevos del nuevo partido. Es decir, vuelvo y repito, no personalizar la institucionalidad, sino que la institucionalidad llegue finalmente al país. No puede haber independencia cuando es designado por el Poder Ejecutivo. Ahora la pregunta... Porque ahora hay una mujer que dirige la Procuraduría General de la República Honorable. Pero pensemos en el mañana. Mañana un presidente puede venir y nombrar ahí al secretario general de un partido político a ser el procurador ahí. Y eso es lo que se quiere evitar. Pero no es la única. Yo entiendo que pueden haber personas honorables igual que ella. Y entiendo que independencia de qué o de quién. Es la pregunta que tú dices. Pero independientemente de las posiciones que pueda tener el presidente o la fuerza del pueblo sobre el Ministerio Público, la pregunta fue, teme la fuerza del pueblo que la modificación a la Constitución toque el tema de... No, nosotros no tenemos... Que se abra... No, no tenemos ningún temor. Sí ha planteado que para la aspiración que quiere el presidente Luis Abinader no es necesario modificar ni tocar la Constitución. Pero ustedes no tienen que preocuparse por las aspiraciones del presidente Abinader. No, no. Él planteó una posibilidad de reforma y la fuerza del pueblo respondió. Y yo entiendo que el pueblo no pidió reforma en la campaña electoral. El pueblo lo que quiere ahora es que le bajen el pollo de 100 pesos. Aquí nunca se ha pedido. Y siempre se reforma. Sí, pero ahora, Laura, el pueblo lo que quiere es que le bajen el pollo de 100 pesos, que le bajen el arroz, el aceite, los huevos, la canasta básica, que se generen empleos, que podamos salir de esta pandemia. Es decir, que el país pueda retornar el nivel económico del 2019. Pero ahora mismo el pueblo no va a comer con una reforma a la Constitución. Creemos que hubo llegado al final ya de esta entrega. Todo día, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señores, despedimos a Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional.